¡Ándale pues mis amigos! Ruperto tenía una novia y Osito se la quitó Por un desagre que le hizo Cinco balazos le dio Luego decía la mató Se fue a esconder a la sierra Diciéndole a sus paisanos Quise una muerte en Huachote Paisanos le contestan Serás muy bien recibido Aquí apreciamos los hombres Que en verdad son decididos Ruperto escribió una carta Se la mandó a su mamá Dentro de poquito tiempo Nos veremos por allá Como dijo su mamá Hijo de mi corazón No vayas, hijo querido Te matarán a traición Ya con metal me despido Ya terminé de cantar Aquí termina el corrido Ruperto Sandoval Ruperto Sandoval Por eso es un viejo De acá para caballos Ruperto Sandoval Ruperto Sandoval Ruperto Sandoval